Este es un informe especial. Bien, de milagro, se salvan en el kilómetro 32 cuatro personas que tuvieron un accidente. Pero que sea mejor nuestra compañera Jocelyn Flores, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Vamos con usted, Jocelyn. La saludamos, buenos días. Así es, muchísimas gracias y muy buenos días a todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros a esta hora de la mañana nos ubicamos en el kilómetro 32, carretera que se dirige hacia Zambrano. Hace unos instantes se ha registrado un fatal accidente de tránsito. Vea usted la irresponsabilidad de algunas personas que andan al volante y andan bajo los efectos del alcohol. Este vehículo que ustedes pueden observar en imágenes era conducido por tres personas que venían en estado de ebriedad. Vamos a ver el número de placas para que sus familiares lo puedan identificar y se presenten hacia el hospital escuela con placas PDX 9844. Mire usted, ellos se salieron de la carretera principal e impactaron contra los barrotes de hierro y finalmente quedaron volcados en una vivienda, resultando los tres con leves heridas en diferentes partes de su cuerpo. Tras cámaras, muy buenos días. ¿Qué fue lo que sucedió? Buenos días, Jocelyn. Pues fíjate que no sabemos qué fue lo que sucedió. Cuando acordamos, escuchamos el estruendo y venimos a ver y estaba este carro incrustado en la pared ahí, de ese cuarto. Y viene, como puede ver, viene en estado de ebriedad porque hay cualquier cantidad de latas de cerveza. Así es, como ustedes pueden observar, al interior de este vehículo se pueden ver las bebidas embriagantes. ¿Estas personas aducen ustedes que residen en Comayagua? Según los comentarios de ellos que decían, dicen que residen en Comayagua y que al muchacho lo encontraron en una fiesta. No sé, ese carro no quedó así, ¿cómo lo ves? Quedó así. Y si te fijas, pegó en el cuarto de mi hijo, que gracias a Dios mi hijo se quedó durmiendo arriba, en otro cuarto. Si no, eso me lo matan, esos desgraciados. Mira cómo está. O sea, que ellos venían en exceso de velocidad gracias a estos barrotes de seguridad de hierro que están a orilla de la carretera y eso pudo mermar la velocidad para que ellos no pegaran con más velocidad en el cuarto de este menor. Sí, no, es que pegaron. En el balcón que se detuvieron en la pared es el cuarto de mi hijo. Si como, puedes enfocar ahí, mira cómo está. Ahora, aquí han llegado las autoridades policiales. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Qué procede? No, todavía no les han dado, no les han dado todavía una respuesta. No sé cómo, cómo está. Porque aquí hay daños a terceros, si te fijas. Entonces, no sé cómo. Estamos esperando respuestas. Usted, como personas afectadas, hágale un llamado a la conciencia, a todos nuestros televidentes, porque realmente que nosotros ya estamos cansados la irresponsabilidad de andar conduciendo bajo los efectos del alcohol. No, pues que sí, nos vamos a echar un par de cervezas que nos conduzcamos así, es como estamos. Porque imagínate, son personas inocentes. Mi hijo hubiese estado ahí adentro que no tiene nada que ver. O sea, si vamos a andar de parranda, escucha, tratemos de hacerlo en caso, o no sé, o lejos, para no afectar a una tercera persona. Porque imagínate que hubiese estado ahí y le hubiese pasado algo que no tiene nada que ver. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchamos, pues, el relato de esta madre. Mire que gracias a Dios, pues, de milagro, su menor se ha salvado y estas tres personas también se han salvado de milagro, resultando, podríamos decirlo, con graves heridas en diferentes partes de su cuerpo. Ellos fueron atendidos ya por el personal de la Cruz Roja Hondureña y siendo llevados hacia un centro asistencial. Aquí realmente que no se aguanta el mal olor, el mal olor que se desprende debido de las bebidas embriagantes. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, completamente en directo, junto a mi compañero Alejandro Aguilar. Retornamos nuevamente a la programación habitual. Buenos días.